Acudo a esta tribuna para proponer una adición al proyecto resolutivo anteriormente presentado. En ese sentido, me permito plantear que la información que se solicita al licenciado José Ramón Gómez Leal, delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Tamaulipas, no sólo sea de información estadística de la ejecución de los programas federales, sino que también contenga la base de datos correspondientes a los mismos, así también que la misma sea publicada en las plataformas de transparencia disponibles y que a su vez la remita a este Congreso para su debido conocimiento, a fin de darle mayor certeza al funcionamiento de las referidas políticas sociales.